Hola, buenas tardes mis queridos seguidores. En Colombia a esta hora es como las 2 de la tarde. Yo acabé de llegar de cantar y de pasear mis perros. A esta hora estoy preparando, voy a preparar una deliciosa sopa con patas de pollo y todo lo que es la menudencia. Lo tengo en este momento con limón y sal. Ya retiré lo que fueron las uñas, los callos y todos los gordos. Digamos cuando vienen las hormonas de los pollos, ¿sí? Porque como son de pollos, entonces ahí las tengo. El limón y sal, ya tengo una olla hirviendo con cebolla y todo eso. Próximamente las echaré allá. Colocaré, estoy alistando la papa para también echársela a la sopa. También irá acompañada con verduras. Ya que yo recojo las cáscaras para cocinarse las amiguitas de gallina sin sal, sin sal. Entonces, estoy haciendo eso ya que llegué de cantar y con hambre, entonces me puse a hacer una sopa. Porque estas sopas así de verduras y con patas de pollo y menudencias de pollo, digamos, tienen mucho colágeno para las personas que ya tenemos este a. Son muy buenas y muy recomendables. También le colocaré patila, patila de tierra fría, patila de tierra fría, patila de tierra fría, patila de tierra fría, patila. Y algunas hojas que iré a conseguir ahora, algunas hojas. Eso, gracias a todos los que me apoyan por mi página Proyecto Natalia Acosta. También por mi canal en el YouTube. En el YouTube, suscríbanse a mi canal. Ya que apenas tengo 22 seguidores. Se necesitan muchos seguidores en el canal en el YouTube. Sí, señor. Y como yo no sabía manejar, tampoco sabía cantar. Tocó aprender a manejar esto de las redes sociales. Apenas tengo el Facebook, no tengo los otros y tengo solo el Facebook y la página y el canal en el YouTube. No tengo más. No tengo espacio en el teléfono. Gracias a todas las personas que me quieran colaborar con Estrellitas, con sus buenos comentarios. Hoy es festivo. En Colombia se celebra el 6 de Reyes. A pesar de que es 9. Lo dejaron para hoy. Eso, creo que hoy es 9. Sí. Pero hoy es festivo en Colombia. Eso les cuento. Bueno, si estoy pelando la papa. Siempre acostumbro a lavar la papa. Para. Quítale toda la tierra. Sí. Eso les cuento mi sopa. Eso. Gracias a todos mis seguidores. Que Dios los acompañe y los bendiga a donde quiera que se encuentran. Hoy mi página ha llegado a los 400 seguidores. Gracias a sus apoyos. Y si no, no hubiera sido posible. Sí. Gracias. Eso. Que Dios los bendiga y los acompañe. Cuando tengan problemas, pónganse en oración y busquen del Señor Jesucristo, que es lo único que hay. Tengo varias composiciones al estilo capela. Y también videos chistosos. Ayer que andaba sola en la calle, nadie me ofreció comida, nadie me ofreció bebida, nadie me ofreció vestido. Para el mundo yo no existía. Y hoy que la suerte me sonríe, todo el mundo me quiere, todo el mundo me llama y me grita en don. Pero yo no he tenido más que un amigo, y se llama Dios. Él ha estado siempre conmigo, todo lo que he necesitado, Él siempre me lo ha dado. ¡Qué bueno es, mi señor! Si algún cantante está interesado en adquirir alguna composición mía, bien puede comunicarse conmigo por el meisen. Yo le mandaré un video, ya que nunca he cantado en público. No tengo instrumentos como es el microbio, el micrófono, tampoco las guitarras, tampoco. Porque ya puedo cantar con guitarristas, pero toca ahí ya con mucha confianza. Porque una persona que no está enseñada a cantar en público, hay que presentarse con mucha tranquilidad y mucha paz. Ten fe en el Señor Jesús, y tú y toda tu casa será salva, sana y hará una gran fiesta. Amén.